Suchitoto se prepara para este 28 y 29 de septiembre ya que se llevará a cabo el Festival del Añil. Conocimos a Doña María Rivas, quien es una de las encargadas de mezclar esta sustancia líquida color azul intenso, que desde hace cuatro años se conserva en este barril con agua para convertirse en un colorante natural. Hablamos del añil. Puedo seguir produciendo, solo le pongo recarga de añil y ahí está la producción. Suchitoto, la tierra del pájaro y la flor, es uno de los lugares donde aún se cultiva la chiquilita. Esta plantita verde es la materia prima del añil. Con guantes y gabacha yo ya estaba lista para convertir un pañuelo de algodón en una obra de arte. Esta vez metimos el pañuelo blanco a este barrilito y después de unas cuantas remojaditas, la magia estaba hecha. Pues acá tenemos preparado el baño madre que es donde vamos a teñir, en este tenemos el colorante natural del añil y es donde se puede obtener ese azul tan hermoso. Para teñir se puede utilizar diferentes técnicas como dobleces, amarre y costura. Todo es parte de la preparación que tienen en las tierras juzcatlecas para llevar a cabo el festival del añil a finales de este mes. En este festival que se va a realizar, los turistas tendrán la oportunidad de teñir su propia prenda. Miren, van a ver desde cero cuál es el proceso para que luego termine así. Así como este turista japonés, quienes visiten Suchitoto se llevarán su recuerdo de añil. En Japón también hay unos añiles, pero el color es muy diferente, es de alta calidad. La visita a las tiendas de artesanías no puede faltar. Aquí encontrarán desde hermosos sombreros pintados, vestidos, camisetas y mucho más. Monedero, blusa, vestido, faldas, pantalones, tenemos una gran variedad. Recuerde que este próximo 28 y 29 de septiembre lo esperan en Suchitoto para celebrar el sexto festival del añil. Con imágenes de Roberto Rivas, Jennifer Armández, Código 21.